Bienvenidos, esto es el 19TV, el primer noticiero virtual de Nicaragua. Hoy es martes 6 de octubre del año 2015. De inmediato, las noticias internacionales del día de hoy. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que no dejará a países como China liderar la economía global tras firmar el convenio TPP, Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, este lunes. No podemos permitir que países como China escriban las reglas de la economía global. Nosotros debemos escribir esas reglas, abriendo nuevos mercados a los productos estadounidenses, estableciendo altos estándares para la protección de los trabajadores y preservando nuestro medio ambiente, afirmó Obama tras concretar el controversial acuerdo con Japón y otras naciones. El pueblo cubano realiza este martes un homenaje para recordar a las víctimas del atentado terrorista que derribó un avión de Cuba de aviación al 6 de octubre de 1976. Se trata de una peregrinación en honor a los 73 fallecidos que iban a bordo de la aeronave, donde ocurrió una explosión minutos después de haber despegado del aeropuerto Bridgetown, capital de Barbados. Takahaki, Kahita de Japón y Arthur B. McDonald de Canadá fueron anunciados como los ganadores del Premio Nobel de Física en su edición 2015, según informó la web oficial del galardón. Tanto Kahita como McDonald son merecedores del reconocido premio por sus contribuciones fundamentales a experimentos que demostraron que los neutrinos cambian de identidad. Autoridades guatemaltecas confirmaron este lunes que van 161 fallecidos, 300 desaparecidos y 230 personas albergadas tras el alud de tierra que arrasó en la aldea El Cambray 2 de Santa Catarina Pinula, al sur de la capital. El enorme alud ocurrió el pasado jueves en la capital de Guatemala. Ha dejado a decenas de personas desaparecidas. Los rescatistas seguirán las labores de rescate hasta que no quede ningún cuerpo en el área afectada. El gobernador de California, Jerry Brown, aprobó una ley que permite a personas con enfermedad terminal poner fin a sus vidas de forma legal. Desde hace años, miembros del Congreso de Estados Unidos, grupos conservadores, religiosos y de derechos humanos se oponen a la aprobación de una ley de eutanasia al calificarla de criminal.